Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube, os traigo un vídeo que os va a gustar mucho porque me lo habéis pedido muchísimo, yo disfruto mucho con estos vídeos, de verdad, pero es que Mercadona no nos da tregua, es que cada vez sacan más colecciones, más productos y cada vez gastamos más los dineros. Bueno, es la colección Toscana, me habéis dicho que sí la había probado, que hiciese ya vídeo, que os contase mis primeras impresiones, los productos que recomiendo y los productos que no, y después de usarlos durante unos días, ya os puedo hacer el vídeo, ya os puedo contar, hay productos que me han enamorado y otros que me han parecido una auténtica decepción y gastaré dinero, así que bueno, ahora vamos con ello. Os voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram para que me sigáis, o sea, yo subo mi día a día, todo más directo, vídeos de clones, de Mercadona, clones de maquillaje, de cosmética, vídeos de moda, tendencia, muchísimo, mi día a día, o sea, que tenéis que seguir por aquí, y me hacía mucha ilusión si os suscribís a mi canal de YouTube, si habéis llegado nuevas o nuevos, porque bueno, cada vez son más y me hace mucha ilusión, así que suscríbete a mi canal de YouTube, y nada, no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo. Dentro vídeo. Vale, de todos los productos que hay, yo he comprado estos, ¿vale? Voy a hacer con la revista, os voy a hacer un repaso general de todos los productos que hay y luego ya os voy a contar a ver sobre los productos. Ya os digo que hay algunos que me han encantado y otros que me han parecido tirar el dinero a la basura, o sea, de verdad. Vale, aquí tengo la revista de Mercadona, y bueno, aquí vienen todos los productos, la sombra de ojos, la máscara de pestañas, el perfilador de cejas, los labiales, delineador de ojos negro. El delineador de ojos negro no lo he visto en mi Mercadona, pero bueno, no sé. Vale, el spray, el primer, el colágeno para uñas, y ya está. Yo el delineador de ojos negro no lo he visto en mi Mercadona. Ni idea, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar de los productos que hemos probado. La paleta de sombras, que os dejaré foto o vídeo por aquí, no la compré porque, bueno, esta vez sí que Mercadona me hizo caso y puso un espejo en la paleta, que tampoco cuesta tanto con un espejo, porque vas de viaje y es que, pues, te hace la paño, la verdad. A mí me lo habría hecho cuando estuve en Andorra y en Francia, la verdad. Pero no la he cogido, a pesar de que me parecen colores bonitos, porque son colores tierra, y yo no soy muy de colores tierra. Si me seguís, ya sabéis que yo soy mucho color inchi, mucho brillo, y yo soy así, entonces, pues, no encajaba mucho conmigo, así que no la compré. Pero es verdad que para el día a día son tonos que van muy bien, y que si os gustan esos tonos, la vais a usar mucho. Así que por ese precio y con espejo, está muy bien. El packaging es muy bonito esta vez, así que, bueno, pues, tenéis que ver si os gusta ese tipo de colores, y si os gusta, pues, la verdad que está bastante guay. Luego, algo que no he cogido es el perfilador de cejas, ¿vale? Porque he visto que es como un trazo muy fino, como muy endeble la punta. Entonces, yo no me suelo hacer las cejas, pero cuando me las hago, yo creo que con eso, no. Es verdad que tienen color claro y color oscuro, así que por esa parte está muy bien, y son de larga duración. Luego está el eyeliner, el delineador de ojos negro, pero aquí no pone nada sobre él. Yo no lo he visto. Y ya vamos con los productos que sí que he comprado, que, bueno, tengo amor con tres, y odio con dos. Se los he comprado, así que, bueno, os voy a empezar por los que no me gustan. Los que no me gustan son los labiales, valen 5 pavos, y, bueno, aunque son colores muy bonitos, de hecho, ahora llevo uno puesto. Aunque son colores muy bonitos, muy primaverales, el packaging es... una caca. Chicas, o sea, esto es plástico, es muy cutre, cuesta un montón abrirlo, cuesta un montón cerrarlo. Mercadona ha tenido en colores cielos anteriores como la Mystic, labiales magnéticos con imán, ¿sabéis? Entonces, con otra categoría, que tú veías el labial y decías, joe, es que no parece de supermercado ni de Mercadona, pero esto, por 5 euros, o sea, es que yo en Primor voy, y seguro que por 1 euro me encuentro un labial con este mismo efecto y un packaging básico. O sea, he comprado dos, yo me compré este para mí y este lo he comprado a mi madre y me lo he puesto hoy, porque, bueno, es verdad que son colores muy bonitos. Entonces, el labial queda muy bien en el labio, yo que no uso labiales fijos porque me secan mucho el labio, este lo deja bastante nutrido, es como un efecto vinilo, un efecto como mojado. Aquí nos dice eso, que es cremosa, rica en color y con acabado vinilo. Son labios que quedan muy brillantes, como acabado gloss, pero el labial con mucha cobertura, o sea, es que me da pena, porque si es que es verdad que la fórmula y los colores están bien, pero luego 5 euros por esto. Y encima, comparándolo con otros de otra edición, viene mucha menos cantidad, o sea, no viene tanta cantidad como en otros labiales, como por ejemplo en la Mystic, o sea, que, no sé, el acabado me gusta, el producto me gusta, pero esto valga 5 euros porque los puedes encontrar en otros sitios mucho más baratos y con un paquete pues igual o más bonito, es que no se le han currado nada, es plástico del malo, del que te cuesta cerrarlo, te cuesta abrirlo y muy incómodo. Algo que me ha enamorado es la máscara de pestañas, que pena que sea de edición limitada. Aquí nos dice que es una máscara curva con efecto lifting de larga duración. Yo no tenía mucha fe en esta máscara de pestañas, pero me ha encantado. Es textura cremosa y su cepillo curvado envuelven y dan forma a las pestañas, aporta rizo, largura y más volumen. Vale, mirad mis pestañas, yo tengo las pestañas muy largas, mucha cantidad, así que cualquier rimel me va bien, pero sí que he notado el efecto lifting, como separado y sin mucho grumo, o sea, me ha encantado. Mirad qué cepillo tiene, de silicona, cuando te lo pones es que notas cómo te engancha súper bien las pestañas, o sea, este producto yo creo que es el que más me gusta de todos. Y en el que menos fe tenía, o sea, de verdad, te las deja súper bonitas. Yo este, este me iba de cabeza, o sea, es que me he quedado loquísima, qué pena que lo vayan a quitar. Y encima es verdad, de larga duración, no queda nada de resto aquí y queda muy bonita durante mucho tiempo. El primer hidratante me ha enamorado, ¿vale? Esto dicen que es en textura aceite, pero no, más bien para mí es una textura gel. Es el paso previo al maquillaje perfecto, o sea, esto te lo tienes que poner antes de la base de maquillaje. Ok, lleva aceite infusinado en pétalos de flores, ¿vale? El aceite es textura gel, o sea, ahora os lo voy a enseñar. Consigues una tez hidratada y resplandeciente, o sea, lleva jazmín, lirios, violetas y rosas. Vale, el packaging es precioso, o sea, es igual que uno de Kiko, que vale 14 euros, pues este vale 7, es precioso, el olor es increíble. Mirad la textura, a ver si se ve. Veis, es que parece como aceite, pero es que luego es gel, es que a mí es gel. Para mí, mi pensamiento es que es un gel, o sea, es que lo haces así y es muy ligero. Entonces, me habéis preguntado que para qué tipo de piel lo aconsejo, yo la verdad que para todos los tipos de pieles, la verdad. Porque es que no se nota nada, o sea, queda hidratante, pero lo justo, entonces para pieles grasas te puede hidratar y te puede ir bien. Es que mirad, ¿veis? Es que es como una gelatina. Y vale 7 euros, es verdad que es más caro, pero hunde mucho. Y sí que me gusta mucho como me deja la piel, así que este os lo recomiendo mucho, huele muy bien, o sea, huele a rosas. Y el olor dura. Yo sí he notado, te lo pones y es como que te deja la piel fina, sin ningún poro, sin textura. Yo que antes no usaba primer, pues ahora lo voy a usar porque este me ha gustado muchísimo. Así que este es imprescindible, la verdad que este y la marca de pestañas me han encantado. Os voy a dejar por aquí también foto del colágeno que han sacado para las uñas, que es un tratamiento, pues eso, fortalecedor para uñas. Yo no lo he cogido porque me hago las uñas en salón y pues no tenía mucho sentido, pero si os la hacéis en casa, pues oye, no está. Además el packaging es mono y puede ir bastante guay. Y por último vamos con este spray fijado, que yo no tenía mucha fe en él tampoco porque es mate, ya vi lo mate y no me gusta. Pero veis que me lo he puesto y queda bastante luminosa la piel. Así que bueno, pues me ha gustado. Es un 5 en 1, es una broma multifuncional que hidrata, prepara, protege, fija y refresca. Y lo que más me ha gustado es que es un producto vegano, aparte lleva agentes hidratantes y revitalizantes y antipolución. O sea, eso me ha parecido muy importante. Pues eso, es una broma que se pulveriza de 2 a 4 pulsaciones a distancia de unos 20 a 25 centímetros después del maquillaje o antes del maquillaje, después del primer, esto y después ya te vas del maquillaje. Y a mí me ha gustado. No sé, creo que queda bastante bien y para hacer mate, que es lo que indica aquí, que es mate, acabado mate, yo no, no. Es verdad que yo me he puesto productos low, pero yo me noto la piel luminosa, o sea, me gusta, me gusta mucho. O sea, de verdad, estos productos los tenéis que probar porque es que me han encantado. Yo estos son los únicos que se salvan, el labial es verdad que me gusta, pero estos, sin duda, estos productos los tenéis que probar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os leo en comentarios a ver si habéis picado con algún producto y qué tal os ha ido. Si me queréis contar algo ya sabéis que siempre en los comentarios os leo. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un beso gigante.